Queridos amigos, les habla Fray Nelson Medina. Esta vez, para dar gracias a Dios junto con ustedes. Durante muchos días, muchos colombianos nos unimos para pedir al Señor por el bien y la recuperación de la libertad de un querido niño llamado Cristo José. Jesús, nosotros oramos a Dios, nosotros nos unimos en muchos lugares en oración pidiendo para que cesara ese horrible crimen del secuestro del que fue víctima este niño, Cristo José. Nuestras súplicas fueron escuchadas. La unión de tantos corazones ha dado fruto y felizmente, con el reconocimiento incluso del Señor Presidente de la República, Iván Duque, vemos que este niño ha recuperado su alegría, su sonrisa y una vez más cuenta con el abrazo y el cuidado de su familia. Hay varias lecciones que podemos tomar de este hecho. Primero, la necesidad de la oración perseverante. Segundo, no quedarnos solo pidiendo, también hay que agradecer, y es lo que hacemos ahora. Solemnemente le decimos al Señor, gracias, gracias, gracias Dios mío. Tercero, este niño no es el único que sufre, no es el único que está privado de su libertad, no es el único que está desaparecido. Es deber nuestro también pedir al Señor por tantos otros niños y poner en juego nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestras posibilidades para que ningún niño, ninguna niña, tenga que vivir lo que vivió Cristo José. Y cuarto, que este sea un momento para apreciar y valorar el don de la familia. No solamente con el secuestro, sino también con otras muchas amenazas. La familia está siendo perseguida. Una vez más, gracias Dios mío por la recuperación de la libertad y en buena salud de Cristo José. y permite Señor que sigamos suplicando con humildad y con confianza por tantas otras necesidades, por tantos otros niños que esperan y necesitan ese auxilio de tu divina gracia. Sellemos este momento, sellemos esta gratitud con la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Con afecto de sacerdote les ofrezco la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.